Secretaría de Gobierno Gobernación de Antioquia, Antioquia la Más Educada, presenta Historias e Entornos Protectores El Ultimate es un aprovechamiento del tiempo libre donde jóvenes, compañeros o no compañeros, de alguna u otra manera están implementando su tiempo en alguna actividad física, donde compartimos y experimentamos de manera diferente un deporte llamado Ultimate. Lo ayuda a uno a formarse como persona, aparte de solo patear un balón o agredir a alguien. La idea de este deporte es usted convivir y resolver problemas de una manera más calmada. El Ultimate llegó por parte de la Gobernación de Antioquia, gracias a Entornos Protectores y el acompañamiento que ha tenido con nosotros los jóvenes. El Ultimate ya aproximadamente un año en el municipio ha tenido buena acogida, porque gracias a esto hemos ayudado a jóvenes que de alguna u otra manera se encuentran en esquinas por culpa de la drogadición, o a jóvenes que de alguna u otra manera se han visto obligados por el reclutamiento forzado. El Ultimate es un deporte colectivo donde todos compartimos y trabajamos en equipo, donde pues todos lo practican. Nosotros somos auto-arbitrarios y tenemos que tener conciencia de que hemos cometido un error y que debemos corregirlo. El espíritu de juego es como nosotros aprendemos a compartir con compañeros, aprendemos a ser coherentes con lo que hacemos y con lo que decimos. Es usted darle la mano a un compañero cuando está en el piso, decirle que hizo un buen gol, un buen pase y aceptar los errores. Y también, no solo porque es su amigo decirle, no hágale, eso es, sino también de corregirlo. En el Ultimate he tenido experiencias muy bacanas, he conocido nuevos amigos, me ayuda a formarme como persona y tiene reglas muy importantes para la vida. Éramos solo 6 y ahora ya somos 15 y ha avanzado mucho ya que ha tenido una buena acogida. En el grupo me recibió muy bien, todo chévere, todo bacano. Pues esto me ayudó a pensar de forma más concisa, más mejor. Y el Ultimate es un deporte muy bacano. La invitación al municipio de Anorí es para que se unan a la comunidad del Ultimate, ya que es un deporte que lo puede practicar el más alto, el más pequeño, el más gordo, el más flaquito, el que más alta, el que más corre, el más feo, el más bonito. Y se puede practicar un deporte mixto. Entonces la invitación es para que practiquen el deporte. Y los espero. ¡Ah! 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 Nos encontramos con algunos de los compañeros de Ultimate para hacerle una invitación a jóvenes que no practican ningún deporte o que solo ven por el fútbol, el micro, el baloncesto. Queremos invitarlos a que de alguna u otra manera conozcan este deporte que lleva muy poco tiempo en el municipio y que ha tenido muy buena acogida hasta el momento. Somos integrantes de la comunidad de Ultimate. ¡Lo esperamos!